buenos días chicas y chicos hoy estoy muy contento he recibido ayer cuando llegué a casa de Gijón un certificado bueno un certificado un papel de correos que me decía que tenía un pequeño paquete bueno no me decía pequeño pero era mi imaginación es un pequeño paquete y es la venganza de esta chica de aquí atrás la dice te voy a matar porque hiciste aceptar me dice es un adelanto el adelanto está aquí no sé lo que hay dentro vamos a verlo todos juntos estoy muy nervioso porque no sé lo que es porque esta mujer está muy loca la quiero con el alma pero está muy loca no sé lo que habrá hecho dice que es su pequeña dulce venganza lo dulce me lo inventé yo también pero dicen que es su venganza que se va a vengar por hacerle yo esto vale voy a abrir el paquete a ver qué no sé para lo que hay dentro aquí hay muchas cosas vale está todo numerado para el final bueno no sé si se ve para el final pues para el final lo dejo vale ya está todo numerado ee 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 bueno tenemos paquetes paquetes paquete 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 y Y léeme primero. Importante. Vale. Enciendo tu cámara. Focos y acción. Cámara encendida, focos encendidos y acción lista. Lee en voz alta. No hay escritas cositas de amor. Oh. Pero el contenido lleva todo el cariño del mundo. ¿Quieres saber qué hay? ¿Quién soy? ¿Por qué sabes que no soy Esther? Porque sabrás que no soy Esther. Pues no, no soy Polita. No hay prisa por revelar mi identidad. Vamos a jugar. Primero. Creo que a todos nos gusta y le damos uso. Búscalo y a ver si te gusta. El número 1. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Número 1. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Oh. Tarjetitas. Pues sí, todos las usamos. Pero mira, no tenía. Así que gracias, cariño. Muchas gracias. Esto lo aparto por aquí. El 2. Se ha ido el verano, pero me parecieron súper simpáticos. Bueno, ya sabrás que yo verano no tuve mucho, así que... Pero bueno. A ver, veranito, veranito, veranito. Qué guapo papel. No, me gusta romper los papeles. Nunca me gustó. Nunca me gustó. ¡Hala! ¿Pinsitas? Me encantan. Espera, voy a cambiar un poco este foco. Ahí. Y este para ahí. ¿Pinsitas? Me gustan mucho, mucho. Ya tengo un sitio para ponerlas. Sí, me encanta el cactus. A ver, a ver, seguimos. 3. Me encantó cuando lo vi. Y creo que es muy tierno. Cuidado con el gato. Gato no sé dónde está. Es muy raro que no esté aquí conmigo, pero gata no sé dónde está. Vale, paquete número 3. ¡Oh, oh, oh! Es un sellito. Un gatito. Y un bebé. ¡Qué guay! ¡Qué divertido! ¡Pobre gato! ¡Lo está cogiendo el rabo! Bueno, vale. Creo que para las fechas, que ya mismo tenemos encima, te vendrá genial. Número 4. ¡Ay, esto del orden me encanta, eh! Como a ti. Ya te fui dando ideas. Para los Snay Mails. Bueno, son papelitos. Navideños total. Una cartulina infiltrada. Pero bueno, son todos estos. Gracias. Pues sí que me van a venir bien, porque tenía pensado hacer un mini así de Navidad o algo de eso, así que me van a venir genial. Esto me da mala espina, eh. O bueno, depende por dónde lo mires. Vale. Aunque veas mucho rosa, no es de mis colores favoritos y sigo sin ser estero. Le damos la vuelta. Seguimos con otra tontería más. Espero que no los tengas. Que es el número 5. Abrimos el 5. Alas, seguitos. Alas, seguitos. Pues no, no los tenía. Algunos creo que me habían mandado ya en algún Snay Mails, pero no me doy cuenta, la verdad. Vale, voy a guardarlos, que si no estos trocitos todos, 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 se pierden. Estoy nervioso para abrir el último, que es grande. Vale, me queda el 6 y el 7. Y el 6 dice. Arriba el brillibilli. Tampoco soy Natalia, de la magia del scrap, espero. Pero me recuerda a ella cuando lo veo. Oh, purpurina, purpurina, purpurina. Ayer estuve a esto de comprarla, pero a esto. Y no sé por qué no lo hice al final. Pero estuve a esto de comprarla, porque estuve en el Teddy y estuve en... Hay un mazal y tal, y lo tenían. Y es purpurina, que me va a venir genial. Y el 7, otra cosilla más, que todo buen escrapero tiene y espero que todos, concretamente, no tengas tú. Pues seguramente, porque tengo cuatro cosas con tal. Oh, no, no, no tengo. No tengo nada. Watchitapes. Watchitapes. Que estos los tengo colocados ahora mismo justo enfrente, porque he reorganizado un poco la scraproom. Sabes que voy a subir el vídeo en breve de la scraproom. Y bueno, estos que me mandáis así, los tengo colocados de una forma especial. Ya lo veréis cuando suba el vídeo. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho este negro. Ya sabes que yo soy muy pro-black. Este es muy bonito también. Y de los que me mandas, pues no tengo ninguno. Ninguno, ninguno. Ya tienen sitio, no te preocupes. Y ahora seguimos leyendo. Hasta ahora solo han sido cuatro tonterías. Hubiera querido poderte regalar mucho más porque te lo mereces. Por tu simpatía, por tu capacidad de hacer sonreír. Y sobre todo, y sobre todas las cosas, por ser fan de Lady Gaga. Me parto. Ya te dije que yo no era muy fan de ella, aunque reconocería su talento. Sabes quién soy, ¿no? Abre el último. Esto, 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 esto no me gusta. Vamos a abrir el último paquete. Vamos a abrir el último paquete. Vamos a abrir el último paquete. ¡Qué bonito! Vale. Voy a verlo. Vamos a abrir el último paquete. Muchas, 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 muchísimas gracias. De verdad. No me lo esperaba. Me mola mucho, mucho. Ahora lo veréis. Ahora lo veréis desde aquí, la ley ya os explicaré. Me ha encantado todo, cariño. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Voy a enseñaros el álbum de aquí. Me despido ya. No sin antes daros las gracias a todos por estar aquí. En especial, en este caso, a Esther. Aunque me digas que no es Esther, pero yo creo que sí lo es. Sí, sí lo eres. Sí, sí lo eres. Sí, sí lo eres. De verdad que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Desde que le mando un besazo enorme. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Y diréis, ¿qué hace aquí otra vez? Pues porque esos chicos me he sentido engañado. El sobreponía Esther. El papelito de correos ponía Esther. Pero se ha puesto en complot con Morel, de mis manitos Morel, para hacerme llegar el envío. O sea que no ha sido Esther, ha sido Morel. Os dejaré su canal, linkado por aquí y por aquí abajo, para que la podáis seguir también. Muchísimas, 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 muchísimas gracias. La verdad es que no tenía ni idea, no me esperaba para nada esto. Te mando desde aquí un besazo enorme. Sigue engañando a la gente así porque mola muchísimo. ¡Pero deja de hacer complots! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque esto no se puede hacer. Me he pasado muy mal. He estado dos horas pensando ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? Porque claro, yo estaba editando el vídeo. Estaba ya exportando lo del programa. Para los que tenéis canal y editáis vídeos, sabéis que se tarda mucho más en exportar un vídeo que en editarlo y en llegar a subirlo al canal. Entonces, cuando estaba ya exportando, pues estaba hablando por WhatsApp con Esther y me dice ¡Ahhh! Yo no fui, yo no fui, no sé qué, no sé cuánto más. Pues al final era de verdad, la carta tenía razón, no era Esther, pero me hicieron sufrir hasta el último momento. Así que, nada. De verdad, mil gracias y solo decirte que me vendaré. No ahora porque tengo muchísimas cosas que hacer, pero tarde o temprano lo haré. Créeme, lo haré. Ahí queda eso. Me despido nuevamente, chicos y chicas. Os mando un besazo enorme. Ahora, ese besazo enorme va ahora a ti, Morel. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que no tenías por qué. Pero de verdad que esto... Esto agradece uno el trabajo de hacer y de verdad muchísimas gracias. No tengo palabras.